Ahora en Solo Campo vamos a conocer una de las joyitas que tiene la Iberia en Novetinger, provincia de Córdoba. El ingeniero Joaquín Mayoraz nos muestra esta colección de carruajes que están en exhibición en este establecimiento ganadero que hemos visitado recientemente, donde se produce la mejor raza pura escocesa Aberdinangus. Sí, acá tenemos unos carruajes que hemos restaurado. Este carruaje es una Breck Vagonet, debe ser de 1.900, calculamos, 1.890, 1.900. Esta la usaba José Piñeiro cuando vino de Galicia y hacía la posta entre los distintos campos. Hoy ya somos la quinta generación que lo hemos usado, esto está en funcionamiento, tenemos yeguas de tiro, cuando venimos con la familia y amigos lo usamos. Y aquel es un Payton, que es un coche inglés de paseo, ese lo compró mi abuela Beatriz Pinasco con mi abuelo Ismael Basaldúa, ahí lo que eran los remates de la casa Bullrich, que es lo que hoy es actualmente el patio Bullrich. También está en uso y lo usamos con la familia. Este coche también debe tener 70, 80 años. Están en uso, cada tanto salimos, tenemos yeguas de tiro, ahora compramos unas percheronas que las estamos avanzando. Así que bueno, esto con la familia, amigos, está actualmente en uso. En aquella época, este es más de paseo, este es más de transporte, era lo que se usaba en aquella época, remontémonos, año 1895, 1900, es lo que había en ese momento. Mirá, esta Breck Wagonet debe tener más de 120 años, porque se usaba ya en 1895, 1900, la usaba José Piñeiro, o sea que, de construido fácil, 120 años.